No hay doctor que me retenga, no hay dolor que me detenga, no hay planeta que me eclipse o de tu lado me desvíe. Del clamor no dependo, del halago me desprendo, no hay error que me resigne, ni un porqué que me empecine. No hay rencor que me dé frío, no hay amor como este mío, no, tus acciones te definen, el destino es quien camine, no, no hay temblor que me delanque, no hay distancia que esté lejos. Desde lejos nos tenemos en el fuego, desde lejos nos tenemos en los mares, desde lejos yo te siento amor. Desde lejos nos tenemos en los huesos, desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire, desde lejos yo te puedo amar, desde lejos nuestro amor será leyenda. Desde lejos hablarán, desde lejos hablarán, desde lejos hablarán, este amor que es leyenda va a volar. No hay honor en esta guerra, ni ninguna, ni fervor que la merezca. Si eres bello me convierto, tu existencia me da aliento, no, te lo digo convencido. No hay amor como este mío, y eso siento más o menos, y por eso mismo muero. Dime si no merecemos dar la vida en intentar. Desde lejos, desde lejos yo te quiero con el fuego, desde lejos yo te dejo con los mares, desde lejos yo te siento amor. Desde lejos nos tenemos en los huesos, desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire, desde lejos yo te puedo hablar, desde lejos nuestra voz será leyenda. Desde lejos yo te voy con el fuego, desde lejos yo te voy con el fuego, desde lejos yo te voy con el fuego. Eva, Eva Se hace nadie Se hace nadie Se hace nadie